Muy buenas gente, soy Ferre y bienvenidos a un nuevo vídeo de actualidad porque ayer enseñaron en el canal de IGN en su conferencia algo de Smythe 2 y enseñaron los nuevos cambios que trae Hecate si no os acordáis hace unos cuantos meses, un par de meses nos enseñaron todo el kit de Hecate ya hecho pero como a la comunidad no le gustó y nosotros que le habíamos probado los test le dijimos que esto no era una diosa, era muy abusiva, era una diosa que tampoco tenía mucho alma y que para ser la primera diosa que ibas a ir en Smythe 2 completamente en Unreal 5 pues era un poco decepcionante y fuera la típica maga que lanzabilidades palante y poco más que tenía una ulti que era un auténtico despropósito porque era un 1 de Nike literal de 3 impactos pero claro con el daño de un mago de 700-800 cada impacto y era un auténtica horror de hecho la tuvieron que quitar durante meses en los test privados que hicimos porque todo el mundo la jugaba y no podías jugar la partida porque es que era Terminator la Hecate con lo cual le dimos el feedback de que la diosa no se sentía bien estar contra ella y creo que la comunidad tampoco le gustó mucho el kit con lo cual durante todo este tiempo han estado trabajando en ella haciéndole un rework a una diosa que ni siquiera llegó a salir y le han enseñado ayer un poquito los cambios en el canal de IGN que es lo que vamos a ver hoy y la verdad que es muy 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 interesante vale antes de ponernos con los cambios vamos a hacer un pequeñísimo recordatorio de lo que hacían sus habilidades porque esto lo enseñaron hace un par de meses y muchos ni os vais a acordar por cierto por favor darle like ahora que el canal está remontando un poquito en números quiero por favor si le podéis dar like poner comentarios etc por supuesto lo del primate lo que podáis en las otras plataformas vale me he estado a puntito de plantearme cerrar este canal de youtube y empezar uno nuevo porque estaba absurdamente hundido ha remontado estas últimas semanas porque le he permitido trabajo y han salido cosas interesantes así que si podéis dar like de verdad de corazón ayudáis un montón si no os acordáis pues mirad la habilidad número uno era un proyectil en línea recta que si le daba el objetivo y luego le daba el área que era el segundo daño aparte de hacer dos daños stuneaba vale esta era la habilidad número uno de la diosa ahí la veis y mete un stun voy a meterla aquí que no se solape mi voz la habilidad número dos lanzabas este orbe encima y se creaba como una especie de área a tu alrededor que si los enemigos tiraban habilidades o cosas así el orbe se iba cargando y ganando más potencia y luego se lanzaba como un hacha de heindal la dirigías hacia el enemigo y caía hacia abajo y básicamente eso y el 3 lo que hacía era poner el mapa de noche también le hacía algo a las torres no sé si curarlas o potenciarlas o algo así creo recordar aparte de volver el mapa de noche pues es un daño en área como el 3 de gel y creo que ganaba movement speed la diosa y por último que esto es el 3 aún todavía y por último la ulti que es literalmente el 1 de nike con este tremendo rango y este tremendo daño pero esta gente la ha hecho un rework ha habido cambios en esta diosa porque esta como os digo no nos gustaba y ayer la enseñaron en la conferencia de IGN que es la que vamos a ver ahora mismo vale no me he visto el trailer he visto un poquito de la ulti en twitter vale pero no me he visto los 3 minutos estos así que nos los vamos a ver porque para mi es info nueva y la vamos a ir analizando este es Ajax uno de los máximos encargados del proyecto de Smile 2 vale lo conocemos todos lleva toda la vida y es básicamente como uno de los líderes del proyecto vale vamos a ver que nos cuentan lo de siempre lo que ya dije en el vídeo yo creo que hay que encontrar una mezcla hay dioses que hay que cambiar hay dioses que hay que mantener y hay dioses que hay que retocar un poquito pero los nuevos dioses al menos los primeros en mi opinión lo que tienen que conseguir es que ver algo que no se ve en smite 1 porque para eso tienes un nuevo motor para eso tienes las posibilidades si me sacas el primer dios que es lo más estándar del mundo como era esta hecate pues a mí me entra un poquito de bajona vais a ver que la ulti no la hay en smite 1 y que mola un montón lo que os digo básicamente les dijimos que no que esto no molaba que chambear un poco sinceramente pero bueno ahí ya está solo eh han tardado bastante en hacerlo y cuando me refiero a tardar no lo digo en plan que lentos que vagos no lo digo en plan de que lleva tiempo plantear las habilidades de un dios y hacerlas y que estas no se buguen que estén bien hechas etc con lo cual hay que ir con calma lo que os digo siempre con smite 2 con mucha 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 calma al final también hay un choque entre lo que ellos saben que pueden hacer o que quieren hacer o que puede ser bueno para el juego y la comunión la comunidad obviamente es por así decirlo dispersa en el sentido pide cosas y ellos tienen que pillar lo que puede ser interesante lo que se puede hacer y obviamente contrastar es un choque entre la comunidad y la empresa que está bien y de ahí salen las buenas ideas vale ellos tienen que pillar todo el feedback que pueden pero también tienen que descartar muchas de las cosas que se despiden incluidas las mías las de cualquiera porque algunas son auténticos disparates vale yo no sé programar yo no sé cómo podría influir el juego en ciertas cosas entendéis nosotros pedimos ellos son los que coordinan los que pillan esa info y la trasladan finalmente al juego y si no gusta pues luego tienen que aguantar la comunidad y esta es otra porque si te quieres mantener fiel un poquito a lo que es lo que representa la diosa en dicha mitología pues si con agni o sol dioses del fuego es fácil pero donde hecate es como la diosa de 19 cosas distintas con lo cual si aún encima te tienes que mantener focuseado al lore del propio personaje imaginaos lo difícil que es combinar lo que os acabo de decir más aún encima que respete su mitología cuidado explicado yo sé transiciones maga etc tiene clones ya os aviso el diseño me flipa por cierto vale ahí estamos viendo ya cosas como que lanza dos proyectiles pero no sé qué habilidad parece que tiene 2 1 si os fijáis voy a mover esto para aquí arriba para que no moleste vais a ver que el 1 cambia vale primer cambio en el 1 fijaos lanza como dos proyectiles ahí lanza 1 parece que hay un clon detrás diría no sé si se puede hacer zoom con esto de alguna manera si lo hay pues no lo sé parece que hay como un clon detrás del odin y luego vuelve a lanzar otro 1 si veis que ha cambiado de color vamos a volverlo a ver no sé qué he hecho no sé qué he hecho perdón vale cosas del directo lanza ahí si parece que hay un clon detrás y hace como un segundo daño vale vais a ver la ulti es una barbaridad esta es la ulti guaparda guaparda vale o sea lo que hace es genera un portal donde está hecate genera ya veis el rango que tiene de la leche otro portal gigante donde están los enemigos les mete un daño y los mete donde estás tú tremendo engage vale o sea todos juntos venga todos para aquí cuidado como lo usas pero fijaos que también hay cositas para usar aquí que se generan teleports vale vais a ver ahora esta guaparda esto no lo hay en smite 1 mira lo generas ahí boom incluso puedes generarlo cerca y mandarlo allá vamos a ver como os apunta si así así o si es fijo no lo sé también puedes alejar si lo metes en el círculo cercano al enemigo lo alejas si lo metes en el círculo alejado al enemigo lo atraes y eso mola muchísimo y después tienes el teleport que creo que nos van a explicar ahora muy guapo muy guapo cuando lanzas la ulti va a dejar como un desplegable algo en el círculo vale y los aliados se pueden aprovechar de ello ahí está y tanto tú como me ha parecido entender los aliados si le dais al espacio que supongo que se activará con ello que era la marquita que ponía aparecéis allí cuidadito eso puede es muy potente es muy potente vamos a seguir y luego y luego os doy mi opinión mola muchísimo tío mola muchísimo parece que solo hay cambios en el 1 y en la ulti que los otros al parecer se mantienen quiero probar esto tiene pinta el problema es que a lo mejor es hasta más rota más rota no creo porque la otra era tan fácil de dar que más rota no creo vale cositas que se pueden hacer con esta ulti vale con el desplegable este o sea esto es la leche vale esto es la leche voy a quitar esto para que no moleste esto es la leche porque tanto si quieres usarlo ofensivo como defensivo es la leche porque están allí todos los enemigos y tu equipo está aquí reunido los atraes todos para aquí y os zurráis que flipas incluso si se intentan escapar un aliado o tú mismo te puedes teletransportar aquí y apareces detrás de él es decir no se escapa este tío vale desconozco si puede teletransportar todo en como Horus por ejemplo hay un Hades ulteándote aquí si lo puedes mandar para allí eso lo desconozco desconozco si la inmunidad sabéis no interfiere en el teleporte esperemos que no porque si no creo que está demasiado roto porque podrías literalmente mandar a alguien a tomar viento pero además si te están atacando puedes crear el portal en ti misma y mandarlos muy lejos de ti y tú escapar corriendo o incluso tus aliados entrar tú te escapas y tus aliados ir a por ellos me parece una ulti super guapa no hay nada parecido en Smite 1 si la de Horus un poco no funciona tan rápido vale no tiene tanto alcance obviamente pero no funciona tan rápido como esta vale y me parece un concepto super 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 chulo sinceramente el 1 aún no le he pillado bien que hace no lo han explicado bien sinceramente parece peor de lo que había antes pero es que era es que si no es demencial el kit vale no se que hará eso de tiraros dos rayos parece la skill de push estándar pero no se como interfiere con el clon que se crea si lo detona y hace más daño se hace doble daño no me he fijado parecía que no metía ningún tipo de CC pero solamente con esta ulti a mi ya me dan ganas de probar esta diosa y justificas el Unreal 5 justificas que al menos la primera diosa sale novedosa con algo que no tenemos en Smite 1 y al menos la primera tío al menos la primera que sea un poco distinto y que no sea lo de siempre sinceramente muy bien por parte de Hyres luego a ver en la ejecución en las partidas que no está muy roto etc 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 el cooldown y todo ese tipo de cosas pero me flipa por mucha caña que le hayamos metido a Smite 2 por muchas problemáticas que yo ya he expuesto en los vídeos en mi opinión de forma correcta creo que Hyres está escuchando a la comunidad creo que está dando pasos hacia adelante y hacia atrás con lo que le dice la comunidad algo que le hemos pedido siempre y que cuando la cagan se les puede decir pero creo que le han cagado en los plazos de Smite 2 que vamos a tener que esperar más de lo que ellos pensaban para disfrutar realmente de Smite 2 como siempre digo Smite 1 ahora mismo está en un estado fenomenal y a partir del martes en mi opinión va a estar en un estado todavía mejor es buen momento para volver y aún queda mucho de disfrutar de Smite 1 no os acequéis con Smite 2 todos nos sentimos bien cuando sale nueva info cuando vemos cosas que pueden molar todos queremos probarlas pero aún quedan muchos Smite 1 por probar Hyres tiene que tomarse toda la calma del mundo y hacer bien las cosas como parece con esta Hecate que han hecho se han tomado un par de meses la han reworkado y ahora sí que me parece una diosa que justifica el tener un Real 5 y ojalá los 5 dioses que vayan a salir Hecate, Modred y Aladdín y luego los otros dos que aún no conocemos cuando salgan ojalá sean totalmente así que tengan algunas mecánicas novedosas que estén muy chulas que no estén hiper rotos a poder ser pero da igual contraer cositas novedosas en mi opinión están haciendo un buen trabajo y luego los otros dioses pues un compendio cambiamos cositas aquí cambiamos cositas allí algunas las mantenemos es decir hay que hacer un poquito de todo y creo que en ese sentido quitando los plazos que se han marcado con Smite 2 que en mi opinión son erróneos en lo demás creo que lo están haciendo bien van con calma y lo que han hecho lo que hay está muy bien hecho en mi opinión y tiene muchísimo potencial os ruego por favor que no seáis unos prisas que no seáis unos ansias y que por favor disfrutéis de Smite 1 porque está en un estado en mi opinión muy 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 bueno si volviera la gente a jugar habría mejores partidas mejor matchmaking porque el juego lo que es jugablemente está en un estado fenomenal nada más por favor like a los vídeos decidme que os parece este cambio que te si os mola si no os mola voy a estar en directo gran parte de la tarde en algún punto así que chequead mis canales redes sociales etc y nada más se os quiere mucho nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chao